En primer lugar, tengo que decir que es un placer y un honor hablar en la Ateneo de Madrid, que es el centro de la intelectualidad española prácticamente desde comienzos del siglo XIX, y especialmente en esta sala, la sala de la cacharrería, donde hace poco daba sus conferencias y también practicaba tertulia Agustín García Calvo, por mencionar tan solo a uno de los egregios integrantes de esta intelectualidad, algunos de los cuales están en busto aquí presentes. Lo que yo voy a dar hoy no es una conferencia, sino aprovechando que este es un formato de tertulia, y que todos los títulos de las tertulias se plantean de manera interrogativa, quisiera lanzar 19 preguntas sobre la muerte de la filosofía, su función, su servicio y su esencia. Las tengo apuntadas para no aquí arramblar, y bueno, simplemente las voy a leer, son preguntas, espero, sugerentes, provocadoras, que darán algo que decir. Uno. ¿Cree usted que la tarea de la filosofía no consiste en ofrecer respuestas concluyentes, sino en formular mejores preguntas? Justifique su respuesta. Dos. La palabra griega filosofía se suele traducir como amor al saber. ¿Es esta una definición exhaustiva y exclusiva de la filosofía? ¿Acaso los filósofos nos dedicamos a amar el saber como algo inalcanzable? ¿Acaso no sabemos cosas concretas, como por ejemplo la tabla de verdad del condicional material? ¿Y los que no han estudiado filosofía, acaso no desean saber ciertas cosas, por ejemplo, si el Barça va a fichar a Coutinho? Bueno, esto lo escribía antes de que se supiera que no va a ficharlo. ¿Por qué motivo la pregunta por el ser y la nada es más filosófica que la pregunta por el fichaje de Coutinho? Si es verdad, como dice Aristóteles, que todos los hombres humanos tienden por naturaleza al saber, ¿eso no nos convierte automáticamente a todos en filósofos? ¿En qué medida afecta eso a la pretensión de los graduados de filosofía de ganarse la vida trabajando de lo que han estudiado? 3. ¿Por qué los graduados en la carrera universitaria de física no tienen ningún reparo en llamarse a sí mismos físicos y, sin embargo, los graduados en la carrera universitaria de filosofía sí que lo tienen en llamarse filósofos? ¿Es por falsa modestia, falta de conciencia profesional, complejo de inferioridad respecto a la tradición, repugnancia ante el estereotipo social del filósofo o por otras razones? ¿Acaso el término filósofo no es lo bastante eufemístico que tendremos que acuñar el término filofilósofo para que nuestros estudiantes se sientan cómodos con el nombre de su oficio? 4. ¿Si todo es relativo, también lo es esta frase? 5. ¿Si el objetivo de la filosofía consiste en conocernos a nosotros mismos y, como dice Kant, no se debe aprender filosofía sino a filosofar? ¿Por qué motivo la enseñanza de esta disciplina está estructurada a partir de lo que pensaron otras personas, normalmente varones blancos muertos? ¿En qué medida aprendemos a filosofar o nos conocemos mejor a nosotros mismos al memorizar lo que dijo o hizo un griego, un romano, un francés, un alemán o un anglosajón hace décadas, siglos o milenios? 6. ¿Podría usted decirme el nombre de algún filósofo portugués, aparte de sui generis, Pessoa, de algún filósofo holandés, aparte de Berkeley, de algún filósofo holandés, aparte de Spinoza y Erasmo, de algún filósofo escandinavo, aparte de Kierkegaard, de algún filósofo checo, aparte de sui generis, también Kafka, de algún filósofo húngaro, aparte de Lukács y Lakatos, de algún filósofo polaco, aparte de Tarski y Baumann, de algún filósofo rumano, aparte de Choran, de algún filósofo yugoslavo, aparte de Zizek? ¿Por qué motivo se critica a la historia de la filosofía convencional por eurocéntrica cuando se ignora a la mayoría de los filósofos de la mayoría de los países europeos? ¿Cómo vamos a estudiar ecuánimemente a los filósofos de otros continentes cuando saltamos olímpicamente por encima de los filósofos de nuestro continente? 7. La mayoría de los filósofos aprecian la moral de las escuelas helenísticas y desprecian los lemas de autoayuda de los bestsellers. Séneca es profundo y procomún, y Paulo Coelho, superficial e individualista. ¿Pero cuántos serían capaces de distinguir entre ambos? ¿De quién de los dos es esta frase? Cito. Recógete en tu interior cuando puedas, trata con quienes te hagan mejor, acoge a quien tú puedas mejorar. 8. En la enciclopédie méthodique, publicada en 1782, se preguntaba, masón de Morvilliers, lo siguiente, cito. ¿Pero qué se debe a España? Y desde hace dos, cuatro, diez siglos, ¿qué ha hecho esta por Europa? Se parece hoy a esas colonias débiles y desgraciadas que necesitan sin cesar el brazo protector de la metrópoli. Hay que ayudarla con nuestras artes, con nuestros descubrimientos. Se parece incluso a uno de esos enfermos desesperados que sin conciencia de su propia enfermedad rechacen el brazo que les da la vida. ¿Está usted de acuerdo con este diagnóstico aplicado a la filosofía española actual? ¿A cuántos filósofos españoles conoce usted, actuales, vivos, que estén desarrollando un pensamiento original que vaya más allá del comentario de los clásicos, la recepción de los pensadores extranjeros contemporáneos, la repetición de la doctrina de sus maestros o la mera historia de las ideas? ¿Y si usted se dedica a la filosofía, ¿a cuántos filósofos españoles contemporáneos leen? ¿Y si usted no lea a los demás, ¿cómo espera que los demás le lean a usted? 9. ¿Cree usted que deberían imponerse cuotas de género y raciales en los manuales de Historia de la Filosofía? ¿El hecho de que Hipatia de Alejandría y San Agustín, quien probablemente era negro, estuviesen más interesados respectivamente en las matemáticas y en la teología que en el feminismo o la teoría de la negritud, invalida su inclusión en este tipo de cuotas por un defecto de autorreferencialidad? 10. ¿Está usted de acuerdo con Wittgenstein en que de lo que no se puede hablar es mejor callarse? 11. ¿Exponga exactamente de qué no puede hablarse? 11. En la edición de las críticas de Kant, impresa por la editorial Wilder Publications en 2008, aparece el siguiente aviso. 12. ¿Cómo se puede saber lo que habría escrito Kant si hubiese vivido en nuestro tiempo? 12. ¿Está usted de acuerdo con la incorporación de este tipo de avisos en los clásicos del pensamiento universal? 13. ¿Y si usted de acuerdo no cree que debería prohibirse directamente la publicación de las obras y los autores que resulten particularmente escandalosos para los valores actuales, como por ejemplo el explícitamente nazi discurso del rectorado de Martin Heidegger? 12. En los cursos de filosofía se suelen enseñar las especulaciones físicas de los filósofos griegos antiguos, la mayoría de las cuales son radicalmente falsas y sin embargo no se suelen enseñar los descubrimientos matemáticos de esos mismos filósofos que siguen siendo válidos actualmente. ¿Por qué motivo en clase de filosofía se explica la teodicía de Leibniz y no su invento el cálculo diferencial? ¿Acaso la filosofía es una disciplina de letras en la que la ciencia solo puede entrar bajo la forma de teorías escasamente formalizadas, prácticamente reducidas a la condición de literatura provenientes de su mayor parte de las ciencias humanas? 13. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? ¿Ha oído usted una pregunta más estúpida que esta? No sé en su caso, pero en el mío, como dice Hidrogenés en la canción Disfraz de Tigre, he venido de mi casa y pienso volver a ella después de esta conferencia. 14. ¿Para qué sirve la filosofía? Que es el título que nos da a esta conferencia. ¿Para qué sirve la filosofía? Si sirve para algo, ¿cómo es posible que en una economía de mercado nadie haya encontrado todavía la manera de extraer una rentabilidad económica de ella, salvo para la docencia y, recientemente, para la gestión de recursos humanos y la llamada consultoría o terapia filosófica? Si no sirve para nada, ¿deberíamos enorgullecernos de su inutilidad, aduciendo, por ejemplo, que las cosas verdaderamente importantes, las que verdaderamente nos hacen felices, tienen su finalidad en sí mismas? Y, en tal caso, ¿debería financiar el Estado la enseñanza pública de una disciplina que se aprecia de su falta de utilidad, salvo para los que la estudian? 5. La mayoría de los filósofos modernos no se ganaron la vida trabajando como profesores de instituto o de universidad. Descartes fue consejero de Reinas, Espinosa, pulidor de lentes, Locke, cirujano, Leibniz, diplomático, Berkeley, patrón de una plantación de esclavos, Hume, bibliotecario, Schopenhauer, rentista. ¿Por qué motivo, entonces, los profesores de filosofía defienden sus departamentos y sus facultades como si fueran la última trinchera del pensamiento occidental, cuando, desde el siglo XVI, prácticamente todas las innovaciones filosóficas han provenido de fuera de esas facultades y de esos departamentos? 16. ¿Cuál es la relación entre la filosofía y la literatura? ¿Está usted de acuerdo con Borges en que la filosofía es una rama de la ciencia ficción? 16. Si, según Ortega, la claridad es la cortesía del filósofo, ¿eso quiere decir que Heráclito, Schelling, Adorno y otros tantos filósofos oscuros son unos impresentables? ¿Cree usted, como el conde de Buffon, que el estilo es el hombre mismo? ¿En tal caso podría decirme de quién es esta frase típica del llamado giro lingüístico en la filosofía continental de la segunda mitad del siglo XX? La cita es Las palabras construyen puentes a regiones inexploradas. Esto puede ser de 17. ¿Cuál es la diferencia entre la filosofía y la religión? ¿Acaso uno de los problemas filosóficos históricamente más importantes no es la demostración de la existencia de Dios? ¿Acaso los filósofos no se organizan en escuelas que en la práctica funcionan más como sectas que con sus profetas, sus mesías, sus apóstoles, sus herejes y sus infieles que como proyectos de investigación conjunta? ¿Conoce usted algún discípulo de un filósofo que no haya superado a su maestro salvo tradicionándolo? 18. ¿Cree usted que la filosofía ha muerto? Si es así, ¿cuándo? En 1889, cuando Nietzsche sufrió un colapso mental definitivo. En 1845, cuando Marx escribió, los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. En 1831, cuando murió Hegel. En 1273, cuando Santo Tomás de Aquino tuvo un éxtasis místico y dejó de escribir porque todo lo que he escrito me parece paja. En el 529 d.C., cuando el emperador justiniano mandó cerrar la academia de Atenas por ser un foco de paganismo, en la primera mitad del siglo XVI a.C., cuando Tales de Mileto dijo que el agua es el origen de todas las cosas, ¿acaso, como el tratado de Eugión, la filosofía no nació muerta? Y 19, un poco más provocadora, y ya terminando, que levante la mano quien piense que somos mónadas sin puertas ni ventanas y que todo lo demás, incluida esta pregunta, es una alucinación de nuestras conciencias solipsistas causalmente desconectadas las unas de las otras. Venga, muchas gracias. Aplausos ha planteado seguramente que a mucha gente se le puede ocurrir algo. Como ya sabéis, sacáis la mano, yo tomo nota y a partir de ahora pues estamos en tiempo de debate. Y mientras tanto, pues seguimos aquí, por ejemplo, charlando. Vamos a ver. Has mencionado cuando muere la filosofía y has dicho cuando muere este filósofo, cuando muere el otro o cuando este deja de escribir, ¿no? O una frase que me ha sorprendido mucho, Santo Tomás de Aquino dice dejo de escribir porque todo lo que he escrito no vale para nada. Eso es. ¿Ha renunciado él a la teología, a la filosofía o sigue haciendo un esfuerzo como persona humana tratando de averiguar dónde estamos, de dónde venimos, a dónde vamos, que son las preguntas claves que se hace cualquier persona en un momento de su edad. Más tarde, a lo mejor, una vez que responde o le responden esas preguntas, ya la parásitia de la vida le lleva a que nunca más se las vuelva a plantear. Salvo algunas que precisamente a lo mejor viven los filósofos pues de ellas, ¿no? ¿Qué me dirías de santo Tomás? Hombre, ¿qué pasa en este caso con santo Tomás? Bueno, santo Tomás, como sabido, dejó la suma inacabada porque precisamente después de ese estasis místico en el que vio la Virgen pues efectivamente descubrió que la teología racional que le estaba planteando como coordinación de fe y razón pues no tenía ningún sentido y así su paje le pidió que volviera a su trabajo de dictarle páginas de la suma y él respondió con esta frase de todo lo que he escrito me parece paja. Si uno toma las obras completas de santo Tomás y la divide por el número de años que vivió hasta esta fecha en la que dejó de escribir y de preguntarse por estas preguntas que tú planteas se calcula que escribió diez páginas al día desde su fecha de nacimiento aproximadamente. Con lo cual estamos hablando de un hombre muy prolífico que dio respuesta a muchas cuestiones incluso algunos algunos especulan que la famosa pregunta de cuántos ángeles se puede encontrar en la punta de un alfiler pues está en algún lugar perdido de las obras completadas de santo Tomás todavía no se ha visto exactamente dónde pero bueno yo creo un ejemplo paradigmático de esteticismo y de respecto a la voluntad de la filosofía que no es simplemente ser una persona sino preguntarse las cosas de manera radical. Bien entonces cuando santo Tomás dice todo lo que he escrito hasta ahora es paja posiblemente está diciendo me queda todavía mucho por pensar quizá no tenía ya años suficientes de su vida No que va creo que ha vivido como cinco años más o por ahí y ya creo que que él va por respondidas todas sus cuestiones teológicas y filosóficas con la aparición de la Virgen mismamente ¿no? Sí Vamos es la típica experiencia mística clásica Bueno pasando a otro tema ¿para qué sirve la filosofía? es la pregunta más fundamental de esta tertulia me imagino que tú conoces a muchos personajes filósofos que han respondido a ella pero yo te preguntaría a ti directamente ¿qué es para ti la filosofía? ¿para qué te sirve a ti? ¿o cuándo pensaste que sería interesante que tú te dedicaras a ella? Bueno aquí la pregunta la respuesta clásica por mi parte sería decir que me dedicar a la filosofía por descarte o por descarte sino por descarte en el sentido de que cuando yo estaba a punto de terminar el bacheato pues prácticamente tiré un dado de diez caras al azar y cayó la filosofía realmente fue así o muy parecido a esto que te estoy contando yo tenía un cierto interés por la poesía y creía como a la manera romántica que la filología o que era la carrera tradicional que estudiaban la gente que se quería dedicar a las letras o si esforzaba por sus padres derecho o ingeniería o una cosa de este estilo ¿no? a la manera pues de algunos novelistas de franquismo pues me iba a matar el genio esa era la idea que es un tema que hemos discutido previamente ¿no? que se ha discutido previamente en esta sala que me iba a matar el genio así que me iba a apuntar a la filosofía suponiendo que la filosofía iba a ser así como la estopa que me iba a dar material para luego escribir poemas finalmente sucedió al revés la poesía me abandonó y me dediqué a la filosofía en fin como ha sucedido a tantos filósofos que por ejemplo el caso de Platón muy conocido que quemó las tragedias que había escrito de joven una vez convertido en filósofo bien para la gente ¿le puede servir la filosofía? yo podía dar mi experiencia personal pero creo que prefiero que la gente haga preguntas ya tenemos por aquí a uno y veremos a ver dos cosas que plantea esta esta tertulia una ¿para qué sirve la filosofía? seguramente que aquí habrá personas que digan que sí y otras que no yo desde luego soy de los que radicalmente digo que sí a mí me ha servido y que la terapia filosófica se aplique hoy con una idea un poco de psicoanálisis o quizá de o quizá de psicología a lo mejor es llevar la filosofía a un terreno que quizá no se debería no al contrario siempre y cuando la filosofía sea una enseñanza que estimule a las personas a pensar o a ser más conscientes de su vida pues sí podría ser bueno yo al contrario creo que la filosofía es de siempre como planteo en algunas de las preguntas en la que comparo a Seneca y Pablo Coello la filosofía no simplemente ha planteado preguntas y ha querido que la gente reflexionara sino que ha ofrecido doctrina y doctrina muy parecida a lo que hoy se conoce como autoayuda si uno toma ciertos pasajes de insisto de Pablo Coello o de Seneca este mismo que he citado pero hay miles muy similares son prácticamente indiscernibles es más como Michel Foucault en los años 70 como he sabido pues teorizó sobre lo que llamaba el cuidado de sí para ello se apoyó en las doctrinas pues eso elenísticas pero se podía apoyar también del mismo modo por ejemplo a filosofía orientales donde la distinción entre filosofía y mística y también autoayuda psicología psicoanálisis o en general etéreas soteriológicas que es el término que utiliza por ejemplo Gustavo Bueno para referirse pues a este tipo de placebos psicológicos que no ofrecen ninguna cura para trastornos neurasténicos de cierto tipo pero que sí que digamos ofrecen un cierto tipo de conocimiento ese tipo de formato la etérea soteriológica es algo que se viene practicando desde el comienzo de la filosofía hasta el día de hoy y así pues los pitagóricos eran vegetarianos o algunos veganos pues porque querían entrar en comunión con la unidad del ser algo de lo que también se hablará posteriormente etcétera etcétera quiero decir que que no se puede criticar la filosofía actual por ser mercantil o estar al servicio de ciertos formatos psicoanalíticos porque siempre lo ha estado esa es la tesis por ejemplo de la historia de la locura de Foucault y luego posteriormente la historia de la sexualidad en la que muestra como desde insisto los estoicos y los escépticos y los cínicos hasta prácticamente la psicoanalisis de Freud hay todo un continuum de prácticas de este tipo de autoayuda sí bueno era una de las cosas que yo luego voy a insistir preguntándote pero vamos a ver ya tenemos manos levantadas por aquí tres bueno lo primero que quiero decirte es que la la exposición que has hecho ha sido agotadora ha sido agotadora y para elaborar todo eso que todas esas preguntas que que has hecho pues estoy pensando inscribirme próximamente en la facultad de filosofía para ver si consigo contestarlas bien dicho eso ahora voy a decir otra cosa tengo mucha simpatía por Epicuro por el filósofo griego Epicuro Epicuro creo que dijo que el fin supremo de la filosofía es encontrar la felicidad y la pregunta que yo te hago bueno es que también resulta que esa es mi tarea o sea yo soy un buscador de la felicidad y me gustaría saber cuál es tu opinión para ti que es la felicidad cómo se encuentra cuál es la fórmula de la felicidad nada más buenas tardes bueno quería decirle que yo soy un gran partidario de la filosofía pero que sin embargo lo que me ha parecido ver es que muchos de los contenidos de la filosofía han sido absorbidos por otras disciplinas por ejemplo la física la mecánica cuántica la teoría de la relatividad pues nos dan una descripción del universo y lo que antes era una descripción filosófica pues ya es una descripción de las ciencias físicas lo mismo pasa en biología por ejemplo el problema del libro albedrío pues lo tratan los neurocientíficos filósofos como Rousseau pues por ejemplo desde teoría del derecho o constitucional o teoría del estado pues también también son tratados la economía por ejemplo pues también está tratada no solamente desde un punto de vista filosófico sino por los propios economistas que quiero decir que la filosofía que es una ciencia digamos social generalista pues sus contenidos han sido absorbidos por otras disciplinas aunque a mí me parece la filosofía pues muy formativa y muy humana e imprescindible para un estudiante de secundaria no sé si estará de acuerdo con mi punto de vista la pregunta es si está de acuerdo con mi visión si está de acuerdo con mi visión de que la filosofía le ha le ha sido quitada le han comido el campo pero que pese a todo que yo considero una disciplina muy formativa para un estudiante de secundaria eso es bueno yo considero que la filosofía es simplemente una manera de pensar sobre sobre el mundo que nos rodea y sobre nosotros mismos y esa manera de pensar o ese tipo de conocimiento lo tenemos todos de alguna manera es decir le voy a dar a la palabra filosofía no la voy a especializar en lo que en los estudios de filosofía sino la filosofía es cómo ves el mundo y qué opinas del mundo es el pensamiento sobre el mundo de alguna manera y de alguna manera también todo el mundo tiene un pensamiento sobre el mundo todo el mundo entonces yo te pregunto tú crees que se puede pensar de una manera adecuada a la realidad o realmente podemos estar pensando cosas que son puro engaño es decir no hay no se puede de alguna manera adquirir un conocimiento a través del pensamiento porque si se puede pensar de muchas formas diferentes quiere decir que no estamos adquiriendo nada en lo que todos estemos de acuerdo o sea algo que sea más o menos evidente para todos es decir algo que nos convenza tú no crees que la filosofía tiene alguna esencia es decir más o menos lo que quiero preguntarte se puede de verdad ver algo real a través del pensamiento el asunto este de la reivindicación o del debate de si la universidad tiene que estar en la universidad o no pagada con fondos públicos o no con el argumento principal de que históricamente se da algo así como que desde el siglo XVI XVII hay una cantidad de autores que en realidad yo creo no son tantos que han desempañado su papel fuera de la universidad y esto para mí claro introduce un mito que se parece bastante al de Marzú que en ver a la charla a usted y demás de casi el emprendedor que en su casa de repente hace un sistema cuando la causa real de que no hubiera filósofos en la universidad en el siglo en el nacimiento y demás fue básicamente el aborroismo latino y pasar a todo el mundo por Campanella Thomas y demás respecto a Francis Bacon tienen esa diferencia entonces pero Kant Hegel todos estos estuvieron en la universidad como privado y demás entonces a mí eso me parece siempre que es un argumento que tiene esa crítica de que al final también es una especie de discurso emprendedor yo creo que la universidad sí es bastante necesaria y ese es el debate yo creo importante y luego otra cosa lo del tema de que la filosofía se autodía desde su comienzo en realidad si entiendes por comienzo claro las toas o San Pablo o directamente los cínicos porque la filosofía empieza en tales y demás es decir al final todo el asunto de lo que sucede después de Aristóteles como canto de cisne de la Grecia heroica cuando no se entiende como la contrapartida de ser como lo que propiamente pertenece al ser humano y demás y demás pues ahí lo que sucede es que hay intentadas buscar a Dios entonces ahí suceden los esenios el cristianismo las religiones y demás pero eso solamente tiene que ver con una conexión muy contingente con la filosofía y solamente en tanto cuanto se pregunta por cuestiones que estaban de antes y luego ya pues obviamente la carta de los tesoronienses y San Pablo y demás hasta que vuelve otra vez la filosofía con otra ojo entonces esas son mis dos cuestiones la cuestión de que la filosofía no siempre empezó con autoayuda y que la filosofía sí que se ha desarrollado en la universidad porque lo más que al final está ahí y fíjate que no pudo desarrollar nada hasta que no estuvo la universidad metido bien con su dinerito hay una cosa que está pasando en el mundo que antes no pasaba ahora nos vienen los huracanes de tres en tres está la mayoría aquí en España se va a secar no va a haber manera de hacer alimentos entonces todo esto parece ser que viene porque hemos entrado en un sistema mercantilista que antes no estaba entonces la pregunta es si hay alguna razón en las personas para para abrazar este sistema que nos lleva que nos lleva al suicidio casi entonces ¿qué es lo que hay detrás? si es que hay algo la pregunta ¿qué es lo que hay detrás? ¿detrás de qué? yo lo he entendido yo lo he captado perfectamente yo lo he captado el ponente ahora intentaré por responderlo por empezar por el final si no he entendido mal lo que ha dicho Luciano pues era una pregunta acerca del sistema mercantilista sobre el capitalismo en última instancia la vinculación que tiene con el cambio climático y con hasta qué punto que hables del motivo microeconómico o psicológico que lleva a las personas a adherirse a este sistema bien yo lo que quisiera puntualizar es lo siguiente no solamente el capitalismo es ecológicamente destructivo como es sabido por uno de los grandes desastres ecológicos o dos de los grandes desastres ecológicos del siglo XX el Chernóbil y la desecación del Mar de Aral tuvieron lugar bajo la alternativa económica real al capitalismo que fue el comunismo soviético en cuanto a las razones que llevan a las personas a adherirse a este sistema pues bueno cada quien tendrá sus gustos y como decían los escolásticos de gustibus non es disputandum que de los gustos no se puede uno disputar pero evidentemente tiene algo que ver con la producción ilimitada de mercancías de la que hablaba Marx y con la capacidad sin límite de creación de riqueza y de aumento del capital que bueno que ha ido de la mano de esto llamado capitalismo ¿por dónde continúo? sí Pilar lo de que todo el mundo tiene su filosofía eso lo planteé en la primera pregunta cuando mencioné lo de Aristóteles de que todos los seres humanos tienden por naturaleza al saber hasta qué punto eso nos convierte todos en filósofos Gustavo bueno pues tiene ironías muy sutiles acerca por ejemplo pues de un famoso dueño de un restaurante en Sevilla que decía mi filosofía es jamón en el primer plato jamón en el segundo plato y jamón en el postre entonces mi filosofía es jamón 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 como cuando se dice en un partido de fútbol mi filosofía es 4-3-2 o 4-4-2 o lo que sea mi filosofía es el partido a partido en fin evidentemente la posición que yo aquí asumo es que filosofía como tú has expuesto pues es todo tipo de pensamiento o saber o visión del mundo en un sentido mundano el término que desborda pues los campos disciplinares porque evidentemente cuando uno habla de matemáticas no se puede decir que por mucho que haya gente que piense que 2 más 2 son 5 2 más 2 no sean 4 bien la filosofía yo creo que sí que tiene un campo que podríamos llamar operacional un campo relativamente cerrado casi científico como es por ejemplo la lógica que tradicionalmente seguimos enseñando nosotros y que está muy vinculada a las matemáticas y aquí entramos en toda la relación que existe entre filosofía y matemática y como todas las grandes revoluciones filosóficas han venido a la mano de las grandes revoluciones matemáticas bien entonces como he dicho los filósofos no simplemente aspiramos al saber sino que conocemos cosas concretas como la tabla del condicional perdón la tabla de verdad del condicional material o del bicondicional o del etcétera del conjuntor del disyuntor etcétera estas operaciones lógicas que funcionan de una determinada manera bien aquí se ha comentado algo acerca así ¿cómo te llamas? perdón Francisco Paco muy interesante tu intervención acerca de la relación entre filosofía y ciencia que es uno de los temas que yo ya he puesto encima de la mesa hasta que punto pues la filosofía es como tú has dicho de una manera muy gráfica una ciencia social generalista claro como ha señalado Ismael esto no lo era evidentemente para todos los filósofos presocráticos que entendían por filosofía la pregunta por el arjén por los primeros principios principalmente de carácter físico es con Sócrates con el que se da digamos un giro social y político a la filosofía que luego está muy marcado que luego marca de manera esencial todo lo que es la filosofía helenística y que se recupera en el presente como en parte ha señalado por el desarrollo de estas disciplinas que pretenden comerle el terreno a la filosofía yo creo que hay ciertos campos de fricción donde filósofos y científicos pues siguen en disputa acerca de cuál es la línea de marcanción entre las disciplinas que cada uno maneja como es el caso por ejemplo de la bioética en los casos de aborto eutanasia etcétera quién es el que manda el filósofo el biólogo el químico etcétera hay diversos puntos de vista hombre yo lo que aquí diría simplemente es que la realidad es inacabable y que se puede estudiar desde diversos puntos de vista y que evidentemente hay un punto de vista filosófico un punto de vista biológico a cuestiones como las planteadas por la bioética de todas formas yo discrepo bastante con la posición que tú has enunciado de que la filosofía sería algo así como la madre de las ciencias como que la filosofía se hubiera ocupado en un determinado momento por determinados campos pero que hubieran dado nacimiento a disciplinas y que podría pensarse que en el siglo XXI o XXII pues la filosofía se podría jubilar porque sus nietos la física la astrofísica la economía etcétera pues ya se ocuparían de lo que ella se ocupaba de manera prácticamente literaria y poética hace 30 siglos yo creo que no yo creo que la filosofía siempre y esto evidentemente pues aquí tomo las tesis de Gustavo Bueno la filosofía siempre se ha ocupado de campos como he dicho previamente que desbordan campos que desbordan lo propio de los campos categorías cerrados aquello que de lo cual no podemos dejar de pensar pero sobre los cuales no hay digamos certezas salvo a través de escuelas y sistemas y clasificaciones es una pregunta es una respuesta quizás muy generalista pero bueno lo único que podría decir a Ismael si yo creo que evidentemente si que es cierto que mi discurso tiene mucho de discurso como de emprendesaurio en el garaje uno crea su sistema es cierto que a partir del siglo XIX sobre todo en la universidad alemana hay pues una cantidad de filósofos muy importantes muchos de los cuales no se han estudiado a día de hoy porque se les considera excesivamente escolásticos en el campo por ejemplo de la estética o toda la relación por ejemplo un personaje crucial de la filosofía del siglo XIX que no se estudia para nada es Helmholtz y sin embargo estudiamos permanentemente a filósofos que no lo vean tanto o sea personajes que provenían de otras disciplinas como el caso por ejemplo de la teología en el caso de Kierkegaard o de la filología en el caso de Nietzsche o de la economía en el caso de Marx que de alguna forma tocaban temas tangencias a la filosofía y que son lo que ahí se estudia como filosofía del siglo XIX a mi simplemente parece paradójico que en las universidades actuales se dé doctrina acerca de los outsiders y que no se tenga en cuenta esta tradición escolástica que para mí es muy potente y como sabes sí que tengo en cuenta entonces mi posición si se quiere saber cuál es mi posición pues mi posición sí que es una posición favorable a la universidad pero evidentemente no a la universidad tal y como se ha planteado a día de hoy y ahí están las preguntas que he planteado que yo creo que son muy claras al respecto acerca de si es necesario plantear pues el etnocentrismo ya no solamente eurocéntrico sino franco-germanocéntrico de buena parte de la filosofía que se da en nivel bachillato y en nivel universitario en fin eso es lo último que quisiera decir un último apunte sobre la necesidad de la filosofía o no en la enseñanza básica yo creo que la filosofía no es que sea necesaria en el bachillato yo creo que es necesaria al nivel de la lógica en primaria casi y creo que la filosofía dada a través de mecanismos propedéuticos y heurísticos como la hacía Sócrates se puede dar incluso a chavales de 12 años eso es lo que yo creo que la filosofía se enseña tarde y mal como pura memorística como si fuera la lista de los rey episigodos de las paranoias que tuvo un griego un francés o un romano hace décadas siglos o milenios como he planteado en mi pregunta pues la pregunta que siempre se me viene a la cabeza es que tal como se estudia la filosofía se encuentra uno con la paradoja de que para ser filósofo hace falta una haría falta una formación bastante bruta y muy exhaustiva en disciplinas muy diversas y hace falta conocer de ciencia hace falta conocer de literatura hace falta estar más o menos involucrado en la sociedad de la que uno está hablando pero eso no es lo que se hace en las facultades de filosofía y entonces no sé qué no sé qué se pretende porque si un filósofo tiene que conocer todas estas cosas y no se les enseña durante su formación ni se les da un valor especialmente especialmente adecuado y si acaso la filosofía se está encontrando un nicho en el mercado como en todo esto de la consultoría filosófica el coaching y tal no sé qué están haciendo en la universidad si viven debajo una piedra y si están incomunicados o cómo funciona esto que me parece interesante conocer todo lo que ha habido en la historia de la filosofía pero también me gustaría que estas otras cuestiones más dedicadas a lo que es filosofar ahora mismo en el siglo XXI tuvieran atención un apunte a lo que has dicho una experiencia personal acaba de entrar aquí una persona que es Teresa Pereira yo la conozco en la residencia de estudiantes y me dirijo a ella porque me sorprende se estaba hablando del bosón de Higgs se estaba hablando del LHC el acelerador de partículas cosas por el estilo y yo oigo que hace unas preguntas muy consistentes a toda la gente que hay allí que fundamentalmente son físicos y físicos teóricos y gente que dice que ha estado trabajando en el LHC a mí me sorprendió tanto que yo le dije tú eres física y me dijo no yo soy he estudiado filosofía y letras rama arte y como una persona que estudia arte hace estas buenas preguntas y tal y me contesta pues en la universidad en la Complutense he estado asistiendo a un curso sobre mecánica cuántica en el cual no hay por qué poner ninguna ecuación sino simplemente describir los conceptos te lo digo esto porque fíjate que a mí me sorprendió ya que estoy muy en esa línea de que los filósofos deberían estar al tanto de lo que todas las ramas en lo que se ha diversificado la filosofía abarca y no se necesitaría especializarse demasiado para hacer por ejemplo preguntas tan coherentes como yo le noté a a a a Perillo a Teresa Perillo Bueno yo he ido a la facultad de filosofía trece años y he ido un poco por mi cuenta no me he examinado pero las asignaturas que me han que me han interesado las he dado dos veces con profesores distintos es decir más o menos me conozco la carrera yo creo que bueno que la facultad de filosofía lo que tiene que hacer es enseñar la historia de la filosofía y también conectado con con los filósofos actuales porque hay una toda la corriente de la filosofía del lenguaje que está muy bien dada a mi personalmente no me gusta ni me interesa pero está muy bien dada y hay profesores muy buenos que me parece que no llega por allá perdón ya hay profesores muy buenos filosofía del lenguaje que es lo que se da actualmente en la en la facultad vamos la corriente filosófica que hay actualmente en el siglo 20 y 21 filosofía del lenguaje que es una filosofía muy floja pero es lo que hay está en crisis como todas las humanidades como el arte como la música está todo en crisis entonces pues se da bastante bien y luego yo creo que lo que te sirve de la filosofía para la vida el haber estudiado filosofía o haber que me casan este tema es que te enseña a razonar empleas la razón te enseña a razonar que no es ninguna tontería y te enseña a razonar para todo para la vida también el mayor aporte que tiene bajo el punto de vista el estudiar filosofía ahora el estar discutiendo en la universidad cosas es un poco perdida tiempo quiero decir la universidad tiene que dar tiene que dar una materia y luego ya tú puedes ir a foros para discutir la filosofía pero no es sitio la universidad en mi opinión gracias no me he sentido contestar ah perdón perdón no no pero no me he sentido creo que los dos grandes retos que tenemos los seres humanos desde que nacemos hasta que nos morimos el primero el primer gran reto que tenemos es sobrevivir y el segundo gran reto que tenemos es ser felices por favor me quieres decir contestar a eso si se le ha pasado porque te contesto ahora mismo porque si no lo ve este rollo que me estáis metiendo estoy agudiendo y me voy a ir yo quiero ser feliz casi imposible pero vamos a dejar a que responda o sea no es yo soy ponente y el que hoy tiene aquí la palabra si como ser feliz pues hay diversos conceptos de filosofía hay diversos conceptos de felicidad entonces está evidentemente la felicidad hedonista que no era por ejemplo la filosofía que suscribía a Epicuro porque como es sabido Epicuro pues tiene pasajes en los que valora la autocontención y no embalde Jorge Richman un ecologista muy preocupado en la sobrevivencia de la especie humana y de otras especies pues ha recuperado en su pentalogía de la autocontención pues las doctrinas de Epicuro en una vía como digo ecologista y vegana bien entonces entendía que la felicidad de Epicuro pues más bien como estar con los amigos en un pequeño como patio trasero haciendo sus cosas bien es una felicidad como realización privada en un entorno digamos de no coerción ok está evidentemente un concepto de felicidad como realización como realización de ciertos proyectos vitales engarzados o no con cuestiones públicas está la felicidad como algo contrapuesto a la satisfacción se decía dice Hegel en un pasaje memorable que comentaba muy a menudo un profesor de la Universidad Autónoma de Madrid Tomás Poyán que la historia no puede dar felicidad sino tan solo satisfacción porque la felicidad no se digamos la felicidad no se mide en términos de medios y fines como si que se mide digamos la actividad en la historia entonces en la historia uno puede estar más o menos contento con lo que sucede en relación al proceso catalán pero la felicidad como digamos autorrealización y sin mirar más allá digamos no es posible es una insisto una pregunta muy difícil cómo ser felices y en concreto cómo hacerte feliz a ti realmente no tengo ninguna respuesta que darte se suele poner como algo muy elogioso cuando se habla por ejemplo de grandes momias como Mario Bunge el hecho de que han vivido hasta los 90 y casi 100 años porque son filósofos bien yo diría más bien al contrario han sobrevivido hasta esa edad a pesar de haberlo sido o más bien por haber tenido una filosofía digamos que no haya incurrido pues en los típicos romanticismos de Otto Weininger o de tantos otros que murieron se suicidaron pillaron enfermedades venéreas y terminaron pues como terminó Nietzsche eso es la única entonces la filosofía para ser feliz y para sobrevivir no eso es lo que yo diría se podía montar un poco más diciendo que es difícil definir la felicidad la felicidad y que además cada persona la entendería a su modo yo a tu vez te haría la pregunta de qué entiendes tú por felicidad bueno la tuya la que a ti te interese tendría que sentarme y de otra cosa no pues por eso habéis dicho antes lo del tema de la historia de la filosofía que esto lo ha hablado mogollón de veces porque somos muchos de aquí de la autónoma y bueno pues la gente se está quejando desde una especie de perspectiva un poco presentista y progre en verdad y un poco infantil del tema de que hay que saberlo todo ya y luego realmente le preguntas a esta gente qué sabes de la historia de la filosofía y la gente que se está quejando continuamente que se da además la historia de la filosofía luego no ha leído nada de Hegel ni de Platón ni de Aristóteles no se ha leído las obras de nadie el problema es que el nivel está bajo y ya está en general en mi pregunta no residía digamos un resquemor a conocer la historia de la filosofía sí que es algo que lo considero bastante importante pero también es cierto que lo que tiene que estar pinchando a la mayoría de los jóvenes es la exigencia de un mercado laboral al que ellos no son capaces de responder es decir que existe una serie de exigencias mercantiles ahora mismo que llevan a los alumnos a necesitar como una especie de formación hiperacelerada para lanzarse ya al mundo laboral y empezar ahí a agregar currículum entonces es complicado tener que explicarle a la gente que la disciplina de la filosofía es una disciplina que lleva mucho tiempo y que les va a llevar más que conocer la historia de la filosofía y que les va a llevar intentar interesarse por conocer ciencia conocer literatura conocer tantas cosas pero es difícil plantearle eso a la gente cuando a uno le puedes decir pues bueno yo que sé estudia ADE hazte un curso y a vivir y en cambio a los estudiantes de filosofía les tienes que plantearle la incógnita de oye pues te queda curro quería preguntarle algo que yo pienso que una de las debilidades de la filosofía es estar basada en el lenguaje humano por ejemplo la física está basada en las matemáticas las matemáticas son unas ciencias claras y exactas y el lenguaje humano es ambiguo e impreciso entonces da la sensación de a veces cuando estudiamos filosofía de movernos en una especie de arenas movedizas que no sabemos bien el significado de las palabras si tiene esa sensación nada más muchas gracias no que yo iba simplemente a comentar que bueno yo estudio historia iba a preguntar que si la filosofía sirve para algo yo diría que a Luis XVI por ejemplo le cortó la cabeza en la revolución soviética y todo eso no se entiende sin la filosofía de Rousseau primero Marx después y todo eso yo diría que por lo menos para cambiar las cosas sí que sirve la filosofía en un rato se podría decir así que la filosofía en su mayor finalidad como decía Carl Schmitt es algo político por así decirlo yo abundaría un poco más en lo que acaba de decir haciendo una comparación por ejemplo la investigación a medio plazo puede que sea aplicable relativamente en poco tiempo pero la investigación fundamental pues no se sabe el bosón de Higgs está descubierto y para qué lo vamos a aplicar se han gastado un buen montón de billones de euros posiblemente sean otras generaciones la que los aprovechen pues bien a mí me parece que a la filosofía le ocurre bastante pero todavía más es como un larguísimo plazo surgen las ideas nos movemos por las ideas pero cuando llegan a aplicarse ya ha pasado un buen montón de tiempo por lo tanto al que tiene esas ideas desde luego no se le reconoce mucho el mérito pero desde luego ha habido un montón de generaciones previamente que como tú bien has dicho luego producen esos cambios bueno yo quería partir de dos ideas una que es la de Kant que dice que los filósofos tienen que vivir de manera honesta y luego no cometer ninguna injusticia contra el resto de personas y que por tanto divide entre a la gente de los filósofos como si fuese algo completamente alejado e intelectual como superior y luego la otra idea que también la has mencionado de la de Marx que dice que los filósofos no han sabido transformar la realidad entonces yo quería preguntarte si ves que es inevitable que cuando una persona o sea cuando el individuo está interpretando la realidad alejado de la sociedad al pasar a la praxis de la transformación en la sociedad si no ves que es inevitable que se acaben reproduciendo lo que Adorno llama por ejemplo el concepto de rol o lo que Nietzsche usaba cuando decía el concepto de culpa o lo que más decía el bueno lo que es el sistema mercantil en sí entonces que si no ves que al fin y al cabo la filosofía tiene una limitación inherente en el hecho de transformar la sociedad reiterando la cuestión anterior de la mercantilización que has comentado que una de las cosas es que se producen se producen muchas mercancías y claro hay un anuncio reciente que lo dice un periodista bueno es periodista que sale en la prensa creo que es Pras y dice no puedes no quererlo todo y no sé qué vende pero a mí me ha llamado la atención no sé qué anuncia y dice no puedes no quererlo todo pero la historia es que no solamente queremos tenerlo todo sino que ya hemos pasado otra etapa que no es solo quererlo sino quererlo último o sea que tú tienes un iPhone y quieres tener el último iPhone o sea más de más de tal entonces yo no sé si detrás de todo esto la cosa está en que la vamos a chingar y como la vamos a chingar pues queremos tenerlo todo vale mira yo un poco asomándome al conflicto entre individuo y lo social que lo plantea digamos la filosofía y lo plantea también la psicología ese conflicto que tiene el individuo que ahonda en sí mismo por ejemplo desde el psicoanálisis o desde la psicología por ejemplo a mí me gusta mucho Platón que Platón es poco científico podríamos decir o poco materialista desde el punto de vista que vivimos pero habla de de metensicosis o habla por ejemplo de cosas como la reencarnación o la o la reminiscencia el psicoanálisis también es una disciplina que está que está el inconsciente y que es el individuo conociéndose a sí mismo entonces el individuo conociéndose a sí mismo pues a lo mejor llega como Larra o como Novalis a volverse loco pero es porque ese conocimiento tan profundo y luego te tienes que asomar al mundo a una sociedad que como bien ha dicho al compañero es va deprisa no deja pensar es materialista entonces yo planteo ese conflicto que hay entre la visión del hombre conociendo ese pensador y luego tienes que asomarte a la vida a la realidad a un sistema con un poder y bueno a las normas sociales también me da la impresión de que los seres humanos habitualmente no pensamos las respuestas echamos mano de un fondo de armario de lugares comunes de refranes de lo que ya nos ha pasado e hicimos lo que nos enseñan en la escuela en la iglesia los padres etcétera etcétera entonces esta falta de reflexión y dar siempre la misma respuesta de ese fondo de armario posiblemente la filosofía podía ocupar un papel dotándonos de alguna metodología o de al menos de saber que necesitamos y que lo que era ayer no va a valer mañana y no podemos estar repitiendo siempre lo mismo mi pregunta es en vez de hacer eso la filosofía no está haciendo la enseñanza de la filosofía dar otro fondo de armario para dar respuestas concretas y siempre la misma y sin pensar lo que nos han enseñado bueno yo he pensado he pensado toda mi vida en la filosofía y he llegado a conclusiones muy simples solo existe una conciencia que somos nosotros que estamos en un determinado estado y lo único que nos interesa es estar bien o sea es un cierto bienestar es lo único que nos interesa toda la historia de la filosofía y todo lo que se dice y todo lo que se piensa lo único que hace es con palabras diferentes con ideas diferentes decirnos cuál es el camino para llegar a estar bien eso es lo que hacen todos los filósofos yo leo un filosofía y leo otro y no veo grandes diferencias veo diferencias en la época en el lenguaje quizá en los aspectos que trate porque claro si tratas el lenguaje pues no tratas de otras cosas pero en determinado o sea se puede hacer especializaciones muchos campos pero en el fondo lo que el hombre busca es saber cómo puede estar bien en este mundo y en esta situación y eso es muy sencillo ¿cómo? ¿cómo? es lo que yo busco lo hemos dicho con palabras diferentes pero bueno yo me hago preguntas de lo que me sorprende y en el aquí y ahora lo que y hay hay preguntas que no encuentro respuestas y por eso lo traslado aquí para ver si me dais una respuesta sigo las noticias diariamente y son aterradores las noticias me pertenen aterradores o sea que se yo desde el huracán este que está pasando el terremoto de magnitud 8 que ha habido en México y han muerto no sé cuánto guerras continuas bueno hay hay muchos un grupo de científicos y profesores que piensan que que la humanidad no tiene no tiene futuro con el cambio climático y con todo eso y la pregunta que a mí siempre me viene es ¿y cómo la gente sigue teniendo hijos en este mundo tan difícil? porque hace 100 años no no había digamos información porque los únicos que estaban informados eran los que sabían leer que tenían acceso a los dos o tres periódicos que había pero ahora es que lo que hay es un exceso de información es que no quiere saber lo que pasa es porque no le da la gana porque está la televisión está la radio está internet está los periódicos etcétera etcétera vuelvo a la pregunta con un futuro tan terrible ¿por qué la gente sigue teniendo hijos? ¿tiene alguien la respuesta? quería preguntarle si si no cree que la angustia existencial es el nacimiento de la filosofía como puede ser el nacimiento de la religión nada más muchas gracias mi pregunta es relativa a los ineptos de la ciencia ¿cuál es tu nombre? Alberto Javier Javier vale y tengo la cuestión de si tú eres más partidario de la tesis de Aristóteles de que Tales de Mileto es el iniciador por así decirlo de la filosofía o por las razones que da o por el contrario tesis más actuales del siglo XX que dicen que por ejemplo puede ser Homero incluso el iniciador de esa filosofía occidental por lo que dice pero sin poner las razones que decía Aristóteles que tenía Tales y no tenían los anteriores la última los inicios de la filosofía mi tesis es la siguiente el iniciador de la filosofía es Platón son Platón y Aristóteles que crean retrospectivamente a sus propios predecesores esto es lo que decía Borges acerca de Kafka que uno una vez ha leído a Kafka pues empieza a ver precedentes de Kafka en toda la historia de la literatura y lo mismo pasa con el caso de Aristóteles Aristóteles como es sabido la mayor parte de los fragmentos de los presocráticos nos quedan por los comentarios a la física a la metafísica de Aristóteles o por las propias citas que hace Aristóteles en la física y la metafísica y por simplicio y por simplicio es al fin y al cabo por comentarios que hace Aristóteles o Platón que era igual que la escolástica a día de hoy de comentar y de los clásicos de la filosofía y esos son los verdados padres de la filosofía en el sentido de este buenista o de la materisa filosófico entender que la filosofía no es meramente pues pensamiento científico o protocientífico como el que articulan los presocráticos sino intento de tomar un cierto canon más o menos riguroso como en el caso por ejemplo de la geometría y aplicarlo a diversos campos hemos hablado muchas ocasiones bueno es un tema muy tratado como Aristóteles clasifica a los diversos regímenes políticos utilizando simplemente las diversas formas de cuantificar una frase gobiernan todos cuantificador universal es la democracia gobiernan algunos cuantificador existencial la oligarquía o la aristocracia gobiernan gobierna uno cuantificador existencial único es la monarquía o la tiranía o la demagogia la dictadura bien salto a la cuestión de una cosa que se ha mencionado permanentemente es la cuestión de la filosofía y la política la filosofía y el psicoanálisis la filosofía y la transformación bien una de las cosas que he planteado y que me parece un poco curioso que no se haya mencionado en la tertulia pues es el tema del componente de género y racial que hay en toda la historia de la filosofía más o menos se ha mencionado un poco sobre los orígenes de la filosofía occidental hay algunos que hablan de que la filosofía occidental no es una copia de la filosofía egipcia que sería una filosofía negra aunque eso es muy discutible porque realmente la raza egipcia no ha cambiado mucho desde el siglo VI o VII antes de Cristo a la actual a pesar de todas las oleadas invasoras bien lo único que yo quisiera decir al respecto es que evidentemente hay una sobre representación en la historia de la filosofía de los hombres mucho más que en otros campos creativos como por ejemplo el caso de la pintura o de la literatura o incluso de ciertos campos científicos precisamente por la estrecha vinculación que ha habido desde siempre en la filosofía entre ocio y reflexión no en balde la escolástica el término escolástica proviene de skole que significaba ocio en griego y así Aristóteles pues afirma que los filósofos tienen que ser opulentos y ociosos no rentistas como en el caso por ejemplo ya lo mencionaba de Schopenhauer bien entonces evidentemente esta lumpenoligarquía o esta lumpenaristocracia filosófica tiene unos lazos materiales mucho más holgados con el tiempo presente lo que le permite ser tanto las figuras máximas de la contrarrevolución pues como es el caso de una figura tipo Carl Schmitt o ser los adalides de transformaciones más o menos progresistas de la misma yo no estoy tan de acuerdo con la frase que se ha insinuado que es aquella de Keynes de que detrás de todo político pues hay un gran economista eso es lo que pensaba Keynes pero nosotros podemos adaptarla detrás de toda gran idea política hay un filósofo alguien ha mencionado que los filósofos sirven pues para decapitar a Luis XVI o para hacer la revolución soviética hombre más importantes que los filósofos de luego fueron los propagandistas muchos de los cuales eran bastante malos filósofos hay una cosa curiosa bueno uno de los grandes filósofos evidentemente de la historia rusa es Lenin pero eso es una digamos anomalía respecto a lo que suele ser la norma es que ha habido muchas cuestiones sí no quisiera dejar pasar la cuestión de por qué la filosofía no se plantea en un lenguaje más formal esto tiene mucho que ver con lo que yo he dicho antes que se puede mostrar empíricamente históricamente de que todas las revoluciones filosóficas han ido vinculadas más o menos con revoluciones de tipo matemático en realidad todas esas revoluciones en todas ellas anida más o menos la pretensión de formalizar el lenguaje filosófico más allá del lenguaje natural así por ejemplo Platón en el crátigo pues hace una especie de etimología de las palabras en griego y llega a la conclusión de que el que las inventó o las acuñó o bien era un seguidor de joder de pues bueno de algún relativista o atomista de pues sí de no estoy pensando en joder Heráclito era un seguidor de Heráclito porque pensaba que todo se movía entonces hace una serie de etimologías más o menos falsas de las palabras griegas para mostrar que todos ellas significan movimiento transformación etcétera entonces él aboga más o menos propone la idea de una formalización de la filosofía algunos creen que esas serían las doctrinas esotéricas las doctrinas orales de Platón como ha sabido Platón lo que nos queda de sus obras son las obras de divulgación los diálogos que eran para el vulgo mientras que digamos la doctrina para los iniciados pues es la que no nos queda en el Vizcasa insisto los comentarios de los discípulos y de los neoplatónicos eso vuelve a suceder con el caso de Leibniz que plantea pues una ars combinatoria y está en el comienzo de la filosofía analítica que ha sido mencionada dos como ha sabido la filosofía del siglo XX está dividida por un lado en la filosofía analítica que también se plantea la cuestión del giro lingüístico pero es de un punto de vista riguroso eso está en Russell y Whitehead con la pretensión de reducir la aritmética de piano a la lógica y por así de esa forma hacer deducible toda la matemática y de tal forma que se pudieran como se está intentando hacer ahora demostrar de manera computacional teoremas matemáticos que eso es lo que todavía se supone que no pueden hacer las máquinas las máquinas pueden comprobar que un dado teorema se corresponde o que es coherente con los teoremas dados con un cuerpo empírico pero lo que no puede hacer es crear nuevos teoremas así pues la filosofía siempre ha pretendido evidentemente alcanzar ese grado de formalización otra cosa es que haya fracasado por diversos motivos quisiera mencionar porque al fin y al cabo era el garfio de enganche del título de la conferencia la cuestión de la relación entre la filosofía y el psicoanálisis y la psiquiatría como es sabido en un famoso texto de mediados de los años 90 titulado más Platón y menos Prozac que yo creo que era por donde ibas tú cuando mencionabas la importancia de Platón etcétera yo creo que mi posición al respecto es bastante clara como he dicho antes la filosofía desde luego no es un instrumento para ser feliz y para sobrevivir y para vivir a largo plazo y tampoco creo que sea un sustituto de determinados tratamientos psiquiátricos otra cosa es que vivamos en una sociedad que haya convertido la disforia en una forma de enfermedad y en garzo finalmente con la cuestión del mercantilismo que se menciona permanentemente hombre yo más que mercantilismo que por ejemplo es una terminología que utilizan determinados liberales para referirse al estado actual neoliberal ellos creen que no estamos en una verdadera economía de mercado capitalista plena sino que vivimos en un capitalismo amiguetes en el que la figura preponderante pues es alguien tipo Donald Trump hijo de ricos asociado al poder mientras que lo que ellos abogarían sería por un libre mercado casi como los mercados del renacimiento de la edad media en fin yo volvería a hacer de abogado del diablo en este caso señalando nuevamente que todo buen anticapitalista no debe ser un nostálgico de un tiempo pasado en el que se vivía más lento aunque uno tuviera que trabajar de sol a sol y no hubiera apenas división del trabajo para poderse dedicar uno a lo que quería no existía ni sigue el concepto de vocación sino que un verdadero anticapitalista debería saber digamos reconocer los méritos y las virtudes revolucionarias de la vocación del siglo XIX de la cual exija esta institución y apostar más bien por ir más allá en fin eso es lo único que quisiera decir como un poco cierre pero y y y y y y y y y